bienvenidos a un nuevo vídeo de cover fire en esta ocasión vamos a ver las misiones de la 7 a la 9 como pasarnosla con tres estrellas o por lo menos lo voy a intentar yo ya lo he conseguido ahora lo voy a intentar con vosotros en directo os recuerdo que se puede jugar offline el online es para los torneos y para guardar nuestro progreso de acuerdo es para lo que necesitamos internet gasta bastante poco como veis ahí está saliendo el icono de guardando voy a abrir todos los cofres que tengo disponibles en un momento y vamos a ir con las misiones recordar abrir los cofres repetir misiones etcétera para ir consiguiendo habilidades y mejorándolas que nos van a ayudar bastante en todas las misiones aquí le vamos a subir el nivel de camuflaje como veis os dicen donde os pueden aparecer estas tarjetas de habilidades por ejemplo el camuflaje en el capítulo 1 aparecerá en la misión 4 y en la 10 vamos a ir a la misión 7 vamos a ver cómo pasarnos la como veis yo ya estoy casi por el episodio 2 como os digo vamos a ir a la misión 7 lo más difícil aquí es la granada en vuelo sí perdón como os digo la granada en vuelo es lo más difícil de destruir aquí para conseguir las tres estrellas vamos a darle un poquillo de go aquí vienen más enemigos vamos a darle un poquillo de go vamos a darle un poquillo de go por eso que no nos han tirado ninguna granada por lo cual no hemos podido destruir la granada en vuelo no estoy nada es que no nos la han tirado hemos matado a los rivales antes pero normalmente se pueden tirar una granada en vuelo ya tenemos otra habilidad para mejorar como os digo la única cosa es que no nos han tirado la granada en vuelo por eso no la hemos podido destruir vamos con la misión número 8 en la que tenemos que destruir la ametralladora no dañar a ningún civil como veis siempre voy a dar un poquillo de cobertura vamos a destruir la ametralladora para conseguir la misión y ahora matamos al tío importante no terminar la misión sin destruir la ametralladora para esto para que nos den el perfecto y podamos conseguir más freno como veis internet para lo único que está usando es para guardar nuestro progreso no es para otra cosa es para lo que se usa internet para guardar nuestro progreso y vamos a ir con la misión número 9 en esta misión para pasárnosla hay que utilizar sí o sí una de las habilidades que nos ayudan vale porque si no es imposible pasárnosla con solo 3 disparos ya he fallado vale así que vamos a pasárnosla vamos al menú principal lo vamos a intentar otra vez fallar un disparo si fallamos el disparo si fallamos un solo disparo ya no nos la podemos pasar vale vamos a comenzarla de nuevo no pasa nada vamos a hacerla perfecta se puede os voy a enseñar como necesitamos uno de los pers para usarla vale de matar un enemigo aleatorio aquí nos sacamos la introducción y ya sabéis vamos a intentar disparar bien ahora sí vale y ahora vamos a esperar a que se sitúen los pasos enemigos y como os digo para pasárnosla perfecta necesitamos usar el instant gear vale aquí y ya hemos usado 3 disparos si no os aseguro de verdad os aseguro que es imposible lo único que no hemos conseguido pasarnos perfecto ha sido la de la granada en vuelo porque no le hemos dado tiempo a que nos tirara la granada pero ya os digo con la habilidad del tiempo de reacción de tirarnos la granada se puede conseguir es lo único que nos ha faltado que nos tiraran la granada si no pues se consigue hacer bastante bien vamos a subir otra habilidad podemos mejorar todas las habilidades que queramos lo único que hay que esperar el tiempo necesario para que se mejoren voy a recoger el torneo que ha cerrado vale el torneo si necesita conexión a internet como veis es lo único que necesita conexión constante para poder jugarlo el torneo de acuerdo a ver si no hace falta wifi para jugar a este juego aquí tenemos el torneo terminado que nos da la recompensa aparte de copa y ya hay un nuevo torneo vale que cierra un día y once horas y empezáis desde cero como veis vale y os pondré la clasificación y vuestro rango según el rango vale y vuestro rango de brigada teniente etc serán los premios que podéis recoger que os ayudarán y será mucho más fácil ir pasándonos este juego bien pues con las naciones de las 7 a las 9 terminamos el vídeo de hoy de cover fight nos vemos en el próximo vídeo chau